Muy buenas tardes jóvenes Sé que no he traído video en mucho tiempo Así que Es hora de traer uno, obviamente Y la razón es porque estuve organizando Lo del torneo, los que ya saben Pues porque estuvieron En mi Discord y recibieron unos cuantos Pings, creo que unos 20 Porque temas de que El cross, uno de los que Participó tardó mucho en venir, pero al final si llegó Y bueno Y ahora pues Estamos, estoy acá más bien Para Mostrarles un poco de, más o menos como Yo es lo que practico Miren, yo para practicar Lo primero que hago Es irme A Improbable offset Con el new input para Descadencer los dedos No tener la mente tan presionada Y Puedes hacer de pana probando lo que sería La canción En B5 que Necesito acomodar un poco Mejor la pantalla Tuturutu Hmm Ahí está Ahí está Me Me confundí de dos Más que nada Esta canción la juego para Despertar Los dedos Porque realmente Me la puedo hacer full combo Porque A ver No O sea Es full offset Tampoco es la cosa más Improbable offset Tampoco es la cosa más difícil Pero bueno Cortecito Y listo Terminamos Y probo el offset Bueno la parte difícil Todavía ahorita estoy un poco dormido Así que para Terminar de despertarme Voy a jugar la de madness Vamos acá Madness Esperamos a que cargue Ok una vez estando en madness Pues ahora sí A despertarse Nos callamos para concentrarnos Respiramos Y hacer el drop Y hacer el drop Y hacer el drop Modo serio Ok Después de terminar la de Madness Como todavía no me he despertado bien O ya quiero empezar pues A jugar algo más intenso Hago corte y les muestro que juego Luego como Recientemente Este Lo que sería El creador de Whitey Cadet Developer Sacó La canción de Darkship Temazo por cierto Que me van a meter copyright por esto Pero se entiendes A veces es un temazo La juego porque Ya despertamos los dedos Pero No hemos despertado la vista Y aunque este juego Sea memoria muscular Y ritmo La vista también es importante Porque De que te sirve el ritmo Si no sabes Como vas a moverte Y si estoy sacando este video En lo que preparo En lo del torneo Porque ese va a estar Largo la edición Salió más tiempo El poder que esperaba Hay que decir que Si no puedes jugar La de Tricky Pues También opcional Creo que estaría bien El de Sardy Es una muy buena opción También ahí está El de Whitey El de Whitey Tiene para practicar Desde lo suavecito Con Loifat Hasta Overhead Algo más intenso Y para cuando ya Por fin te despiertes Y quieres saber Si estás bien despierto Pues ahí está El El Balistic El Balistic El Balistic El Balistic Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.